hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad de noche porque es de noche literalmente ya bueno está amaneciendo y quiero que sepa mirar esto desde el vídeo anterior para que sepáis como yo voy y para que ustedes sepan mira yo llego por la mañana que que lo que hago yo mira yo por aquí tengo lo tengo los paritos y aquí aquí todos lados tengo los paritos ahora como y mire y lo primero que hago que es ponerle estoy aquí que ponerle que en comien para darle poco mía la preparo el día por la noche la preparación multipower que está por aquí y los preparos para todo yo lo preparo le he hecho es decir yo tarde una hora mínimo darle de comer a todos de aquí ahora llevo mis niños lo llevo yo a la escuela termino ya veréis el día que viaja vale voy a hacer un corte y ahora voy a explicar por qué un momentito bueno señores me habéis visto esta mañana y disculpa ya lo que iba a este vídeo de verdad vale mirad hoy es viernes viernes mira lo que tengo por aquí pendiente mira yo no tengo por qué todos los pedidos que he cargado os creéis que por todos lados no paramos mirad ahora que seguimos sacando pedido mira esto de aquí es impresionante mira lo que pide un palet un palet comida por lo que hay ahí estoy impresionante no paramos de pedido no paramos porque esto es una furgones y hoy de los días que menos para lo que es que os quiero mostrar esto por algo lo que se ha pagado hoy de ti que lo que ha venido aquí de gente y es viernes y es viernes el día preparar la tendencia ni que hay que enviárselo un amigo mío de barcelona que está aquí preparando la tendencia ni mira la mercancía que ha venido que lo que os voy a decir lo siguiente señores sé que estáis estresado yo no me estoy justificando no damos abasto damos un servicio que os cargáis pero a la vez tanta 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 gente más acabo de soltar los prometo uno se tiene ahora mismo y unos timbrados vaca preciosos que mira están aquí los satinés que es que lo acabo yo de recibir porque obviamente ahora lo pongo yo el tratamiento unos vaca por el precioso también que lo que vaya a decir que lo que os voy a decir para que me comprendáis sé que está ahí está el móvil completamente saturado no quiero poner móvil ni nada no voy a mirar todas las llamadas perdidas que están es que no nos separa cuántos pedidos llevamos giovanni 108 108 pedido pero que esto es la tarde que por la mañana se han sacado otra talega de pedidos que es que estamos saturados de que ha venido aquí hoy los representantes de correo el pito para que me vaya con ellos de tanto pedido lo que vaya a decir lo siguiente hay gente que me dice no me compro esto lo otro yo no doy abasto yo lo devuelvo decir no doy abasto por eso tengo los par como los tengo estoy intentando hacer la tienda mucho mejor porque esto cada vez más y más y aquí nadie compre pero mira cada vez vendo más a lo que vaya a decir yo sé que hay gente que le molesta que hay fallos que no le gusta pero después compré porque es barato soy barato doy buen servicio y después hay muchas muchas vidas vea un cliente lo ves que no se para que no se para que digo voy a hacerlo en un hueco pero que acaba de irse un cosa de cuánto giovanni que hemos cortado lo tiene hace un minuto grabar vídeo mira que no voy a grabar porque no no me gusta y no se para tienda que estoy sirviendo y es decir señores yo voy a decir muy muy claro porque más claro que yo no va a ver yo sé que muchos molestes todos yo quiero que me compré obviamente pero si no guste mi servicio no me gusta lo que tengo pues directamente pues todo el mundo tiene que comer yo no doy abasto no doy abasto y lo digo de verdad intento ser lo mejor responder recoger puedo hacer todo lo que yo no voy a soportar son dos cosas la amenaza te voy a denunciar esto lo otro en cuanto llegas a esa palabra a mi vocabulario aquí se ha acabado no compré no importa y el que me amenaza te voy a que a mí el que me amenaza que se prepare o lo vuelvo a decir a mí no me amenaza nadie porque yo no amenazo a nadie a nadie pero tampoco voy a dejar que me amenaza a mí porque tonto no tengo ni un pelo porque ustedes creen que pum papi no tengo tonto y ya lo vuelvo a decir yo estoy intentando sacar los vídeos tira para antes quiero que me compré pues claro que quiero regalos señales para que no vamos grabar de hombre que ya le llaman y todos los regalos que estamos usando libro de cría gratis y la señal de lo en el último pedido no muestre dónde pues ahí está no vamos a grabar pero que te he dicho mira libro de cría gratis curó gratis ron y todo esto mira hemos gastado 5k de muestra gratuita muestra gratuita lo que vuelvo a decir gente por todos lados tenemos ahí esto mira el teléfono ahí está poniendo no puedo atenderlo pues está este hombre tengo que atenderlo pero lo vuelvo a decir bueno y si no compráis lo siguiente base es que si no compré directamente me voy a pagar porque porque tú utiliza marca que no te voy a decir nombre yo llevo la representación en españa de más marca de lo que te crees de más marca de lo que te crees es decir cuando tú estás en tu obviario el 50 por ciento de las marcas mías y yo cojo dinero indirectamente que tampoco me importa que estoy súper liado pero que lo sepáis que lo sepáis más de lo que creéis porque estoy partiéndome el lomo de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo trabajando desde por la mañana hasta por la noche para dar a ustedes el mejor servicio lo mejor o lo vuelvo a decir el que no esté contento que ya está vendemos no ven y marca pero nosotros vendemos estos pales semanales mira por qué vienes a nivel menos que tengo decir fibres y lo que viene porque de marca porque tengo un problema ahora grande con la guerra de yemen porque los barcos me tira por el ni lograr la vuelta a áfrica y me van las cosas me va a estar tardando y que sepa que va a ver su vía y yo compro traile traile es decir yo con lo que quiero dar el mejor precio para ustedes y para vuestras tiendas porque sirven más tiendas de lo que os creéis también y si no me compré a mí compraré en otra tienda pero pasáis por mí es que no lo comprende y yo no compro también nada a mí la amenada no me vale a mí el que vaya de buena y lo sabe de bien el que vaya de buena vamos de buena el que vaya de te voy a denunciar te voy a que a mí el que me vaya de que yo me da igual porque que se prepare conmigo pues yo no soy de eso que te voy a poner una hoja de reclamación de la hoja de reclamación está aquí adiós lo digo en adiós lo digo en que yo no hay un pijito esto que viene de la gran ciudad mira otro otro y es uno de los mejores criadores del mundo no voy a enseñar quién es pero otro cliente es que no puedo parar que los de país no puedo parar y ahora voy a atenderlo porque es que no paro me tiene que recogerme rv y yo no paro y así vamos por fin señores yo lo único que quería con este vídeo haceros es que yo me porto de puta madre no me amenacéis porque el que me amenaza va a apañar conmigo y el que quiere algo que hable que hable mira juan me ha pasado esto solucionamelo que no estoy es que comprenderme y siempre de buena siempre de buena el que vaya de mala conmigo que se prepare que se prepare y el que diga me está amenazando por sí que te estoy amenazando porque a mí me la pena hacerme caso ahora mismo yo lo que busco tiempo y el intento ofrecer de todo al mejor proyecto y ahí vamos sacando trailers completos pues en fin señores o de aquí muchísimas gracias que voy a seguir trabajando me alegra verte estaba grabando vídeos